Un par de ojitos negros, cielitos lindos, es un trabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielitos lindos, los corazones. Es el lugar que tienes, cielitos lindos, uno a la boca, no se lo des a nadie, cielitos lindos, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielitos lindos, los corazones. De domingo a domingo, cielitos lindos, te vengo a ver, cuando será domingo, cielitos lindos, para volver. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielitos lindos, los corazones. Ay, 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 ay. Ay, ay.